Muy buenas noches, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos al exterior de la clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en Santa Rosa Jauregui, donde esta noche una persona lamentablemente falleció después de que fue agredida a balazos en la Comunidad de La Luz, perteneciente también aquí a la Comunidad de Santa Rosa Jauregui, el cual después de la agresión fue trasladado por familiares a esta clínica ubicada aquí en Santa Rosa Jauregui y después de recibir la atención médica pues lamentablemente perdió la vida este hombre. La agresión se dio en un camino de la Comunidad de La Luz, cuando esta persona pues aparentemente viajaba en su vehículo, cuando sujetos armados llegaron y le dispararon en al menos nueve ocasiones, provocando que quedara severamente lesionado para posteriormente huir sin que estas personas fueran detenidas. Posteriormente familiares de este lesionado lo trasladaron a esta clínica de La Guac, ubicada aquí en Santa Rosa Jauregui, recibió la atención médica y pues posteriormente falleció, ya que venía severamente lesionado por disparos de arma de fuego y pues al llegar a esta clínica lamentablemente perdió la vida. Hace unos momentos acaba de llegar el servicio médico forense y elementos de la Fiscalía del Estado quienes están tomando conocimiento de los hechos para posteriormente realizar el levantamiento de este hombre que falleció por impactos de arma de fuego. También en las inmediaciones de esta clínica de La Guac se encuentran elementos de la Policía Municipal quienes ya también tomaron conocimiento del hecho y resguardan la zona mientras peritos realizan pues las investigaciones correspondientes para posteriormente levantar el cuerpo. podemos ver al exterior pues las patrullas que se encuentran al fondo de la pantalla, patrullas de la Policía Municipal quienes ya se encuentran también al interior con elementos de la Fiscalía recabando la información acerca de este hecho ocurrido esta noche de miércoles en la clínica de Santa Rosa Jauregui de La Guac. Esta comunidad de La Luz se encuentra pues es parte aún entre Santa Rosa y lo que es Querétaro el municipio de Querétaro donde se encuentra esta comunidad de La Luz donde se registró esta agresión a balazos a un hombre que tripulaba un vehículo en dicha comunidad, los agresores no han sido detenidos. Después de esta agresión esta persona fue trasladada por familiares a esta clínica donde lamentablemente perdió la vida por los impactos de arma de fuego que recibió después de esta agresión. Muchas gracias por su sintonía. Para los amigos que nos acaban de sintonizar se registra el fallecimiento de una persona que fue atacado a balazos en la Comunidad de La Luz, fue trasladada a la clínica de La Guac aquí en Santa Rosa Jauregui donde recibía atención médica, sin embargo pues minutos después perdió la vida este hombre que fue agredido a balazos en la Comunidad de La Luz. Muchas gracias por su sintonía, que pasen una excelente noche.